Yo le dije que cantaba de estajo. Vengo de donde viene mi amigo el viento. Traigo aromas de luz que trobaron los cerros y armonías calladas de la noche más bella. No pregunten quién soy porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy el amor va conmigo. Y a puro valor he cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida. Hoy voy así a la vida. Antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron. Cuando un nido formé, con traición lo que malo. Cuando a Cristo rece, ni mis rezos llegaron. Y no pregunten quién soy. Y no pregunten quién soy. Porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy. El amor va conmigo. Y a puro valor. He cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida. Hoy voy así a la vida. Antes iba. Antes iba a la pinche muerte. Antes iba a la pinche muerte. ¡Gracias!